Muy buenos días, muy buenos días, le habla Rubén García, todo en venta RD. Te puedes suscribir a mi canal y darle a la campanita y así podrás estar viendo cada uno de los videos que yo esté subiendo. En este día de hoy, lo que vamos a estar mirando es, de lo que le voy a estar tratando es, el tema de las pantallas en los vehículos Hyundai, no tanto en los Hyundai, pero en los Hyundai y en los i20. Esta pantalla, por ejemplo, que traen, son unas pantallas que son de plástico, ustedes escuchan ahí, son de plástico. En el caso de la mía, yo tengo que limpiarla y repintarla de nuevo, pero, ¿qué pasa con este tipo de pantallas? Este tipo de pantallas tienden a, cuando tú tienes los halógenos normales que traen de fábrica, tienden a comerse lo que es la luz. Cuando tú prendes las luces, el vehículo tiende a no alumbrar también, a no tener una buena luz. En el caso de las luces del mío, yo tuve que ponerle, tiene luces de xenón, tanto en las luces de neblina, y en las pantallas principales tiene luces de xenón, porque los bombillos normales no se ven. Ahora, obviamente, en estas pantallas tú puedes repintarla de nuevo, darle a un clear, pintarla, restaurarla de nuevo, y las luces se van a ver un poquito más, pero, lo más recomendable es que le ponga luces de xenón, o bicenón, para que pueda tener buenas luces. Es cuanto, suscríbete a mi canal, y sígueme. Gracias.